¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, esta semana en mi columna de Merca 2.0 hablo de la increíble historia de Kathy Sowers. Kathy Sowers es la primera coach femenina en un equipo en la NFL en llegar al Supertazón. En la liga, en la NFL, desde 2015 hay coaches mujeres. Son relativamente pocas, pero está creciendo ese número cada año. Y bueno, Kathy Sowers es la coach asistente de ofensiva de los 49 de San Francisco. Ella fue la primera mujer en llegar al Super Bowl. Tuvo un gran éxito, tanto viral en redes sociales como Microsoft, que hizo un anuncio de Kathy Sowers que se llama Be The One. El anuncio está increíble y es el anuncio que fue rankeado como el anuncio con la mejor conexión emocional de todos medido por una agencia de Inglaterra que estuvo midiendo a 12.000 personas en los Estados Unidos en tiempo real durante el Super Bowl. Las reacciones y los sentimientos de estas personas hacia los anuncios. Entonces, te recomiendo mucho mi columna. Te recomiendo mucho que veas el anuncio de Microsoft Be The One de Kathy Sowers y conozcas esta historia de la primera coach femenina en llegar al Supertazón. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.